Cuando atas demasiado fuerte a alguien se lastima en liberarse pero se queda atrapado para siempre Yo estoy harta de esperar a que otros decidan por mi Quererte es lo más complicado que he hecho en mi vida No soporto estar lejos de ti, Pekka Nos estamos mintiendo todo el rato Ni tu confías en mi, ni yo confío en ti No van a conseguir separarme de ti tan fácilmente ¿Qué hemos hecho, Will? Nos quedamos atados a nuestros nudos o afrontamos la verdad Aunque salgamos lastimados